Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir por dolor Desarucir tus besos de mi memoria y digo adiós Te dejaré marchar, duele tanto vivir Duele siempre sin ti, necesito dolor Necesito tu calor Quiero perfumar tu alma con mis botas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay en mi colchón Y con mucho cariño para ti Chicos Juniors Somos Güero mi serio Como ayer me perdí en el laberinto de caminar sin pie Y de mi amor ¿Dónde estás? Y lloré Y lloré Siempre preguntabas cuánto te quería yo Te quiero siempre amor Duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito color, necesito tu calor Yo quiero perfumar tu alma con mis botas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay en mi colchón Y en tu amaneceres sin saber No es ese color que ahora tiene tu piel En todas pedidas en papel Desechos de tu querer Duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito color, necesito tu calor Yo quiero perfumar tu alma con mis botas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay en mi colchón Te quiero siempre amor Música Música Gracias por ver el video